Música Hermanos queridos vamos a abrir la palabra de Dios una vez más pero antes claro vamos a inclinar el rostro para conversar con Dios voy a pedir si los del sonido me dan un poquito de retorno aquí querido Padre que estás en los cielos vamos a abrir tu palabra Señor y como podemos entender tu palabra porque nuestra mente por más bien intencionada que sea nuestra mente humana solo tiene capacidad de entender las cosas de la carne tiene dificultad para entender las cosas del espíritu y sin embargo esta noche vamos a hablar de cosas espirituales por lo tanto Señor prepara nuestra mente prepara el terreno para recibir tu palabra que tu palabra no muera sino que produzca frutos para vida eterna extiende tu mano y toca la vida de cada persona que ha llegado aquí personas sinceras con sed y hambre de tu palabra queriendo aprender como necesitamos aprender Señor la vida es aprendizaje enséñanos esta noche en el nombre de Jesucristo Amén vamos al texto bíblico esta noche San Juan 14.6 una vez más un saludo a todos los amigos que están acompañando los mensajes a través del internet hay gente a veces solitaria que se confronta con la palabra de Dios y escucha la voz de Dios ahí donde está y que bueno que ustedes están acompañando noche a noche siendo alimentados por la palabra de Dios el Señor Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida ¿qué es la vida? la vida no es un periodo que el corazón late que el pulmón respira la vida desde el punto de vista biológico puede ser eso pero la vida la verdadera vida la vida con sentido no es un periodo de tiempo Jesucristo dijo yo soy la vida Jesús es la vida y si tú quieres vivir de verdad vivir con plenitud con exuberancia vivir con alegría que tu vida tenga significado que cuando te despiertes de mañana te despiertes con ganas de soñar de trabajar de vivir para vivir esa experiencia tienes que estar en comunión con la persona vida que es Jesucristo separado de la persona vida la vida no es vida mira lo que el propio Señor Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 6 versículo 25 por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir ahora miren la pregunta que Jesús hace no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido o sea Jesucristo está diciendo aquí que la vida no es lo que nosotros generalmente pensamos que es vida vivir no es respirar vivir no es existir la grande mayoría de los seres humanos existe pero no vive la diferencia entre la vida de los animales y la vida de los seres humanos es que los animales sobreviven existen nacen crecen se reproducen mueren pero ellos no tienen sueños ellos no tienen proyectos ellos no tienen alegrías tristezas el ser humano él fue creado con la capacidad de soñar de mirar al futuro de querer de desear de anhelar ahora todos esos anhelos esos sueños esos proyectos se van a realizar en la medida en que vivas al lado de la persona vida alguna vez ya conté la historia pero una noche yo estaba una madrugada estaba durmiendo y el teléfono sonó y miré el reloj de cuarzo en la cabecera más o menos una de la mañana quien tendría la brillante idea de llamarme a la una de la mañana pero cuando tienes hijos distantes pues siempre estás atento y agarré el teléfono todo soñó lento y una voz ronca me decía usted es la última palabra persona con quien hablo porque cuando descuelgue me voy a matar ahí me desperté de vez le pregunté quien eres me dice no interesa quien soy me voy a matar le dije calma un poco porque te vas a matar y me dijo porque la vida que vivo no es vida interesante no el estaba hablando conmigo estaba respirando pero decía que la vida no era vida porque querido la vida sin Cristo no es vida es un infierno es un pozo sin fondo es un túnel sin salida es una confusión quien no tiene a Cristo no tiene ganas de vivir porque quien le da sentido a la vida es Jesucristo les voy a leer dos textos más yo ustedes saben yo no leo muchos textos yo vaso todo el sermón en un solo texto pero esta vez déjame leer dos textos una el primer texto en Eclesiastes capítulo 2 versículo 17 mira cuando Salomón estaba lejos de Dios porque Salomón tuvo tres etapas interesantes en su vida una etapa muy bonita de joven cuando buscó a Dios Dios le dijo pídeme lo que quieres yo te daré él pidió sabiduría y fue el más grande rey de Israel un rey sabio reyes y reinas de todos los países venían para conocer la sabiduría del rey de Israel después se ensoberveció se llenó de orgullo se separó de Dios y se hundió en las profundidades del pecado después ya viejo se arrepintió volvió a Dios interesante que cuando él escribe Eclesiastes mira lo que dice en el capítulo 2 versículo 17 aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era lastimosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu esa es la vida para el que no tiene Cristo me es fastidiosa no tengo ganas de vivir la vida no tiene sentido la vida es vacía puedes tener lo que quieras en el mundo pero no eres no eres feliz no eres feliz puedes tener poder puedes tener fama puedes tener dinero puedes estar realizado profesionalmente puedes tener una buena familia una buena casa un buen carro puedes conseguir lo que quieras en el mundo pero si no tienes a Jesucristo la vida no tiene sentido hay un permanente vacío y por qué eso ya lo dije anoche el ser humano salió de las manos de Dios fue creado por Dios por lo tanto para que el ser humano pueda ser feliz él tiene que devolverse a Dios si el ser humano no se devuelve a Dios estará permanentemente insatisfecho permanentemente vacío algo le está faltando el problema con el hombre de nuestro siglo es que no sabe qué es lo que me falta piensa que le falta dinero corre, corre, corre y consigue todo el dinero del mundo sigue vacío me falta fama corre, corre, corre consigue toda la fama del mundo sigue vacío me falta comprar cosas compra todas las cosas del mundo sigue vacío pero él no percibe él no percibe que lo que le falta es devolverse a su creador porque si salió de las manos del creador solo puede ser completo y feliz cuando se devuelve al creador ahora para entender esto que tan simple el ser humano tiene que herirse tiene que golpearse tiene que llorar como dice en el Brasil tiene que quebrar la cara tiene que caer comer polvo besar el suelo de la derrota y cuando ya no sabe qué hacer cuando ya no sabe para dónde ir se acuerda de Dios ahora lo bueno de Dios es que no cuando vienes a él no dice ah porque todo te falló ahora que ya no tienes nada ahora ya que perdiste todo ahora que no tienes salud te acuerdaste de mí qué bueno es Dios que te recibe te abraza puedes llevarle tu vida como estás él te recibe miren la otra experiencia de David David en el Salmo 31 a partir del versículo 9 cuando él estaba en pecado mira lo que él dice ten misericordia de mí oh Jehová porque estoy en angustia una vida una vida lejos de Dios es una vida de angustia se han consumido de tristeza mis ojos mi alma también y mi cuerpo porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar se agotan se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido esa es la situación del hombre sin Dios y queridos a veces nosotros complicamos tanto la vida porque hay una una de las enfermedades que está de moda en nuestros días es la famosa depresión la depresión ¿qué es la depresión? ganas de llorar cuando no hay motivo para llorar no le ves color a la vida no le ves alegría nada te satisface llega la noche no puedes dormir pasas noche sin dormir comienzas a tomar píldoras para dormir una después dos después tres una permanente gana de llorar de sentirte fracasado pesimista tú no le ves color a la vida y esa es una de las mayores enfermedades de nuestro siglo y qué pena que el ser humano no descubre que esa enfermedad es porque el ser humano se está distanciando de Dios se está alejando de Dios y sin Dios la vida no puede ser vida para ti yo conocí a una muchacha estaba predicando en la plaza de la apoteosis allá en Río de Janeiro la plaza de la apoteosis es el lugar donde se concentran las escuelas de samba en carnaval ahora en febrero es la grande fiesta brasileña el carnaval estaba haciendo una campaña evangelística ahí en la plaza de la apoteosis porque esa plaza es usada solo en la época carnaval después es un lugar de espectáculos vacío y la iglesia alquiló ese lugar para hacer una campaña evangelística 40 mil personas llenaban la plaza de la apoteosis cada noche al lado de la plaza había una favela un barrio joven una barriada un pueblo nuevo como quieran llamarle y una chica subió a la favela para comprar esos remedios de cinta negra esos remedios pesados que si tomas dos tres comprimidos simplemente mueres que solo se vende con receta médica los remedios delicados pero que en la favela se trafica se vende sin receta médica entonces ella cansada de vivir porque mira lo que dice David la vida sin o Salomón dice aborrecí la vida la vida no tenía sentido era un vacío permanente mira lo que dice David me cansé de llorar mi vida es una angustia sin ti mi vida es una angustia esa es la vida sin Cristo y esta muchacha no tenía Cristo tenía fama tenía un poco de dinero era una chica muy bonita muchas veces había desfilado en la pasarela del samba en escuelas de samba ahora subió a la favela para comprar ese remedio quitarse la vida porque hacía mucho tiempo transitaba por la calle como un zombie con ganas de morir la vida no tenía sentido a veces nosotros ni nos damos cuenta que la vida no tiene sentido querido porque mira te levantas trabajas llegas en la tarde te bañas ves un poco de televisión te duermes al día siguiente te levantas vas a trabajar llegas en la noche tomas un baño cenas miras televisión te duermes al día siguiente la misma cosa al día siguiente la misma cosa el domingo pues vas a visitar un amigo sales a almorzar afuera el lunes te levantas vas a trabajar llegas en la noche te bañas miras televisión te duermes al final de mes cobras tu sueldo que se acaba en 15 días y después contar los días para que venga el otro mes te levantas eso es vida eso es vida tú crees que Dios te colocó en este mundo para eso tiene que ver algo más más bonito que eso hay gente que se levanta de mañana un día más porque un día más levántate respira agradece a Dios estás vivo pero para eso tienes que tener a Dios en la vida no te estoy hablando de religión te estoy hablando de la vida esta chica tenía dinero tenía belleza tenía un poco de fama era conocida había sido estrella en las grandes escuelas de Zambi sin embargo era una chica infeliz vacía no le faltaba placer no le faltaba hombres no le faltaba fotografías no le faltaba brillo no le faltaba luces pero le faltaba Cristo y aquella noche cuando bajaba de la favela después de comprar el remedio una caja y el plan era llegar a la casa y tomarse toda la caja con dos ya estarías muerto imagínate la caja toda de repente vio luz en la plaza de la apoteosis y dijo pero que pasa es mes de mayo no hay fiesta no hay nada que hay y naturalmente las cajas al aire libre porque la plaza de la apoteosis no tiene techo el sonido salía y las notas de las músicas que se cantaban llegaron a su corazón y esa música esas letras hablaban de perdón hablaban de paz hablaban de alegría de vivir y ella como hechizada fue acercándose acercándose a la plaza de la apoteosis entró a la plaza donde en otras ocasiones casi sin ropa ella bailaba en las escuelas de samba y de repente se quedó parada y ella me contó después pastor usted entró a predicar y su palabra tocó mi corazón el Espíritu de Dios me mostró aquella noche que yo no necesitaba una caja de remedios para quitarme la vida yo necesitaba de Jesucristo para que mi vida tuviese sentido al final de esa semana yo recibí una siempre recibo cartas llego al hotel abro los sobres leo oro un sobre abultado abrí había una carta y la caja de remedios ahí y la carta me contaba la historia de esta chica y ella me decía pastor yo la primera noche que la escuché predicar subí a la favela para comprar esta caja de remedios para quitarme la vida hoy día no necesito más la caja de remedios se la entrego guárdela como un testimonio del poder transformador de Jesucristo oh querido te digo una cosa mira en esta vida claro que hay golpes hay luchas ni siempre las cosas salen como uno quisiera estaré predicando esta noche para un padre que se siente herido por causa del hijo a veces yo encuentro parejas jóvenes que tienen hijos pequeñitos y no pueden ir a cenar en la noche por causa de los hijos no pueden aceptar una invitación por causa de los pequeñitos y se agarran la cabeza y dicen pero cuando crecerán estos niños cuando crecerán queridos si tú eres un padre joven agradece a Dios y pídele que tus hijos nunca crezcan porque mientras son pequeños tú les dices a que horas dormir tú les dices que comer tú les dices siéntate levántate juega anda a la escuela y ellos lo hacen pero llega un momento en que ellos crecen y empiezan a tomar sus decisiones y que te resta en la vida solo llorar y orar porque tú no puedes obligarlo a nada y cualquier cosa que tú digas en lugar de construir un puente levanta un muro cualquier cosa que tú digas a un muchacho adolescente ya levanta la pared entonces mejor deja la pared en el suelo comunícate no reclames no cobres pero como no voy a cobrar si mi hijo se está encaminando al mal ya ese no es el momento ahora solo te queda orar y llorar y clamar a Dios deja que Dios haga su trabajo y a veces tú ves a tu hijo en la cárcel a veces a veces tú ves a tu hijo en las drogas a veces tú ves una hija que criaste con tanto cariño con tanto amor noviando con un muchacho que tú sabes que va a ser su desgracia todo el mundo entiende ella es la única que no entiende ella piensa que tú eres el enemigo tú que diste la vida por esa niña tú la esposa y el esposo que criaron con amor se volvieron los enemigos porque ella quiere ser feliz y los padres no dejan y que te resta pero querido aunque haya lágrimas si tienes a Cristo en la vida la vida tiene sentido hay crisis estás perdiendo tu casa te han traicionado estás herido yo no niego que en este mundo muchas veces vas a encontrar es lo que Jesucristo dijo en el mundo tendréis aflicción pero confía yo he vencido al mundo claro que vas a encontrar dificultades una de las peores cosas que le puede suceder al cristianismo es enseñar un evangelio mentiroso de decir si tú le entregas la vida a Cristo se acabaron los problemas si tú le entregas la vida a Cristo ya no hay más enfermedad ya no hay más sufrimiento ya no hay más dolor como si vivimos en un mundo de dolor y de sufrimiento Jesús jamás te prometió que si le entregases la vida no tendrías dificultades el cristianismo no es una vacuna contra los problemas pero entonces de que me sirve ser cristiano ah te sirve porque cuando no tienes a Cristo en medio de las dificultades te desesperas enloqueces y te das un tiro pero en medio de las dificultades cuando tienes a Cristo lloras claro que lloras eres ser humano si tu hijo se está destruyendo como no vas a sufrir si tu ser querido murió como no vas a llorar si perdiste la casa como no te vas a sentir mal si te quedaste sin empleo como te voy a decir que tienes que sonreír claro que eres humano es interesante las lecciones de la escuela sabática de este trimestre como Dios se preocupa con tus emociones porque el te ve como un ser humano completo total no eres solo un cuerpo el se interesa en tus sueños en tus tristezas tus alegrías claro que vas a encontrar dificultades en esta vida pero cuando tienes a Jesucristo hay algo maravilloso en medio de las dificultades Jesús te da la visión optimista de la vida no todo está perdido tú puedes ese tú puedes puede ser humanismo porque pues está de moda grande cantidad de libros que se publican y se escriben son libros humanistas de autoayuda saca la energía interior saca la fuerza interior si se puede claro que se puede pero no porque hay energía interior la fuerza no viene de adentro la fuerza viene de arriba dentro de ti solo hay un pozo de egoísmo de desesperación de pesimismo el ser humano solo no tiene que hacer no tiene para donde ir necesita a Cristo pero infelizmente el ser humano es terco sabes para entender que necesita a Jesucristo tiene que sufrir y llorar en la vida yo siempre cuento la historia de un profesor ateo que tenía aquí en Nueva York cuando estaba estudiando hace algunos años atrás y este profesor cuando descubrió que yo era pastor me llevaba todos los días a hablar de religión no porque quería saber de religión no porque tenía interés en la Biblia en Jesucristo sino porque quería burlarse de mí este profesor es una de las mentes más brillantes que yo conocí en la vida un poder argumentativo porque hay una cosa interesante el argumentar es un don que Dios no le ha dado a todos tú puedes tener la verdad el otro la mentira pero si el otro argumenta mejor te hace creer que tú estás mintiendo por el poder de argumentación y este hombre todos los días me argumentaba y lo que él quería era probarme que Dios no existe y un día me tenía acorralado con sus argumentos y yo no sabía para dónde ir yo pensaba dentro de mí pero qué quiere si ya él argumento por argumento ya me derrotó ahora tal vez alguien esté diciendo aquí cómo alguien le va a derrotar cómo un ateo le va a derrotar es que un ateo puede ser más inteligente y tener mejores argumentos que yo ahora gracias a Dios que la existencia de Dios no depende de mis argumentos gracias a Dios que Dios es Dios está por encima de los argumentos humanos oh querido si tú crees en Dios Dios existe si tú no crees sigue existiendo mejor cree porque si tú no crees él no pierde nada pero si tú no crees tú lo pierdes todo Dios está en el mismo lugar de Dios y es que el día yo no tenía argumentos y él me masacrando ahí y de repente le dije mire vamos a hacer un ejemplo vamos a imaginar tú tienes razón Dios no existe ah entonces aceptas que Dios no existe no, no, no acepto yo estoy diciendo vamos a hacer de cuenta vamos a imaginar tú tienes razón Dios no existe pero ahora dime una cosa también vamos a imaginar que tú tienes un hijo un único hijo de 20 años de edad tú lo amas tú darías la vida por ese muchacho es tu único hijo e infelizmente está hundido en el mundo de las drogas y ya lo llevaste a los mejores lugares de recuperación a los mejores consejeros a los mejores especialistas ya gastaste dinero ya le hablaste con amor con energía y tu hijo se va matando diariamente y tú no sabes qué hacer tú amas a tu hijo tú darías la vida por tu hijo el único que podría ayudar a tu hijo es Dios pero tú acabas de probarme que Dios no existe qué esperanza resta para tu hijo y a medida que yo le iba hablando sus ojos se llenaban de lágrimas y tragó saliva y me dice vamos a hacer un break y salió y al día siguiente me enteré que este mi profesor francés ateo tenía un hijo un único hijo de 20 años hundido completamente en las drogas y que ya había hecho de todo para ayudarlo y nada le había dado resultado y ahora él acababa de probarme que Dios no existe y si Dios no existe qué esperanza restaba para ese muchacho unos meses después llegó el momento de volver al Brasil me despedí de los profesores entré al elevador estaba bajando él entró atrás de mí estábamos en el vigésimo piso fuimos bajando él no decía nada callado en silencio a mi lado cuando llegamos al piso inferior salí del elevador le di la mano le dije profesor muchas gracias por todo hasta luego y cuando yo estaba llegando a la puerta él me llamó pastor pastor sus ojos estaban brillando de emoción y vino corriendo y me abrazó y me dijo pastor usted sabe que yo no creo en Dios le dije si yo sé pero usted cree claro que creo entonces por favor pastor pídale a su Dios que tenga compasión de mi hijo ahí está el pobre hombre del siglo XX pídale a su Dios porque mi Dios no puede ser tu Dios pero ahí está el hombre soy ateo soy agnóstico soy racionalista yo ya superé esa cosa de religión de iglesia pero tu hogar está destruido tus hijos hundidos pasas noches enloquecidos sin poder dormir soy racionalista agnóstico ya superé la religión ven a Jesús entregale tu vida él es la vida cuando tú le entregas el corazón a Dios de repente vas a ver cómo tu visión de la vida va a cambiar ahí está el valor del cristianismo el valor del cristianismo no es que entraste con cáncer ya sales curado entraste pobre sales rico entraste sin empleo sales empleado entraste con tu hijo en la prisión tu hijo es suelto esta noche entraste con tu hogar destruido ya sales no, no el cristianismo no trabaja de esa manera claro Dios es Dios no le quites a Dios el derecho de ser Dios y si Dios quiere hacer un milagro en este momento el otro día estaba predicando en la iglesia en una iglesia en Los Ángeles y una señora vino a dar un testimonio porque desahuciada por los médicos no podía andar entró en una silla de ruedas al día siguiente estaba andando Dios puede hacer no le quites nunca a Dios el derecho de ser Dios no dejes de creer en los milagros instantáneamente Dios puede operar milagros pero yo digo siempre milagros no son patrimonio humano son atribuciones divinas suceden cuando Dios quiere con quien Dios quiere porque Dios quiere en la hora que Dios quiere no cuando el hombre quiere pero entonces que pasa con las otras personas en quienes no se opera un milagro Dios sigue siendo Dios y como trabaja él no es que entraste desempleado y sales desempleado no sino que entraste pesimista entraste derrotado entraste cayendo a los pedazos interiormente entraste sin ganas de vivir y cuando aceptas a Jesucristo sales con ganas de vivir en medio de las luchas en medio de los dolores con ganas de vencer no te entregas ahí está el poder de Jesucristo por eso él dice yo soy la vida vivimos en un reino de muerte desde que el pecado entró y la muerte no es un acto instantáneo cuando Dios le dijo a Adán y Eva si tocan este árbol van a morir ellos tocaron y no murieron siguieron andando siguieron hablando siguieron viviendo tuvieron hijos no murieron interesante que en el original hebreo no es morirás sino irás muriendo no es morirás ojalá que el hombre pecase y muriese en la hora sería hasta un acto misericordioso ya no ya no sufriría pero la maldición del pecado es irás muriendo a los pocos y ahí viene el enemigo te quita los sueños te quita la familia te quita los valores te quita las virtudes te quita la salud te quita el trabajo te quita el dinero hasta que llega un momento en que tú mismo no quieres más vivir aborrecí la vida dices como Salomón todo es vanidad esta vida no vale para nada esta vida es un infierno porque el enemigo te va quitando la vida a los pocos hasta quitarte las ganas de vivir y cuando Jesucristo te devuelve la vida en realidad te devuelve las ganas de vivir las ganas de enfrentar las dificultades por lo tanto en el nombre de Jesucristo de una cosa vuelve a la casa tal vez las cosas estén como estaban pero tú ya no estarás igual las circunstancias serán las mismas pero tú ya eres diferente todas las cosas estarán igual pero tú ya no estás igual ahí está la diferencia el hombre derrotado que entró sale victorioso el hombre agonizante moribundo que entró sale vivo lleno de vida y hay del enemigo cuando tiene que enfrentar a un hijo que ha colocado su vida en las manos de Dios hoy es el día de buena nueva hoy es el día de salvación todas las noches he estado haciendo invitaciones para personas diciendo si quieres entregar tu vida venga a Jesucristo todas las noches he dicho los que esta invitación no es para los miembros de iglesia bautizados si tú ya eres bautizado no necesitas levantarte y venir las otras noches he dicho si tú ya te has levantado anoche no te levantes y esta noche voy a decir la misma cosa si te has levantado anoche no te levantes pero si anoche no te has levantado o esta noche has venido por primera vez o eres un miembro de iglesia que en algún tiempo se regocijó en seguir a Jesús pero por esas cosas de la vida hoy día estás lejos de Dios distante de la iglesia en el nombre de Jesucristo te suplico que vengas y le entregues la vida a Jesús quien es la primera persona que quisiera levantarse esta noche y venir a Jesús y entregarle la vida gloria a Dios muchacho que linda decisión un joven en la exuberancia de la vida pero no es el único el Espíritu de Dios se está moviendo voy a pedirle a Lidia que cante mientras ella está cantando y yo estar orando en mi corazón ven a Jesucristo no te quedes sentado sufriendo el Espíritu de Dios te está llamando ven ven lentamente Cristo halló en el pecado miseria y el pecado lleno estaba el corazón de iniquidad más Jesús abrió sus brazos y amoroso guió mis pasos por la senda de verdad ningún otro me amó cual Cristo no hay amigo tan leal y fiel nadie más limpiar pudiera mis pecados solo Cristo mi buen rey cada día mi Jesús me da más fuerzas hoy entiendo su lenguaje arrobador porque vino el del cielo a salvarme lo sabré tan solo allá en su mansión ningún otro me amó cual Cristo no hay amigo tan leal y fiel nadie más limpiar pudiera mis pecados solo Cristo mi buen rey yo quisiera hablarte del amor de Cristo pues en él hallé un amigo fuerte y fiel por su gracia transformó mi vida entera todo lo que soy y aquí y aquí lo debo a él ningún otro me amó cual Cristo no hay amigo tan leal y fiel nadie más limpiar pudiera mis pecados solo Cristo mi buen rey solo Cristo mi buen rey tenemos dos lindas personas aquí adelante son preciosas a los ojos de Dios pero yo pregunto podríamos esperar unas tres personas más que se levantarán y vendrán y se juntarán a ellas por lo menos unas tres personas más que están luchando con la voz de Dios en algún lugar ahí yo no sé quién eres pero el Espíritu Santo te está llamando ahora solo te puede llamar no puede traerte por la fuerza tú tienes que querer tú tienes que decir sí quién es la primera de esas por lo menos tres personas más que podría levantarse esta noche y venir gloria a Dios niña qué linda decisión qué decisión maravillosa una joven podría destruir su vida en el pecado pero está diciéndole a Jesús Señor te entrego mi corazón ahora no es la única ¿dónde estás tú? ¿quién eres? de repente ya fuiste miembro de iglesia por esas cosas que la vida tiene estás lejos ven devuélvete a Jesús tú no te perteneces tú le perteneces a Dios esta es tu grande oportunidad ven a Jesús sin promesas puedo terminar aquí puedo hacer la oración final estás seguro que no te vas a levantar vas a volver para la casa dejando pasar tu grande oportunidad miren esa niña linda miren ese muchacho miren esa otra joven atrás como es bonito cuando el Espíritu de Dios se mueve y las personas responden miren ese jovencito adolescente entregándole la vida a Jesús que cosa linda ustedes son preciosos para Dios desde que comencé a predicar sentí que hay algo dentro de tu corazón confía en Dios confía en Dios todos ustedes son preciosos mañana mañana va a ser mejor pasado mañana va a ser mejor no se preocupen ni se pregunten como seré fiel no, no se pregunten dejen que Dios los guíe que Dios los encamine que Él haga por ustedes lo que ustedes no pueden hacer vamos a orar oh Padre querido toca estas vidas Señor por favor tócalas cada corazón tiene un clamor especial diferente cada uno espera algo de ti tú que eres padre de amor tú que conoces todo tú que sabes todo ven a estas vidas llena estos corazones Señor abre sus ojos para que vean la salida para el drama que están viviendo nada está perdido para el que cree en ti y estas personas han creído en ti esta noche y han venido haz por ellas lo que ellas no pueden hacer solos en el nombre de Jesucristo amén gracias